Hola, muy buenos días. Soy el capitán César Ramírez Huerta, soy el secretario de Seguridad Pública del municipio de Santa Fe Juincla. Yo quisiera que la ciudadanía de este municipio hiciera un poquito más de hincapié en el interior de sus familias, porque a últimas fechas hemos tenido muchos accidentes de motos, y muchos de esos accidentes, los ocupantes de las motos han perdido la vida. Yo entiendo que ya es una forma de cultura y una forma también de salud en contra de la sociedad. Que el que usa una moto te rebasa por la derecha cuando debe ser por la izquierda. Que el que trae una moto se brinca todos los topes. Que el que trae una moto hace una y sin fin de faltas administrativas a las leyes de tránsito y de realidad. Pensando todos que nunca les va a pasar nada. Y últimamente hemos tenido tantos accidentes que ya es muy preocupante para mí, es muy preocupante para el señor presidente, para nuestro alcalde, el profesor Eduardo Lugo López, que me ha dado la orden directa de hacer lo que tenga que realizar para bajar los índices de accidentes viales con respecto al uso de las motocicletas. Por favor, padres de familia, si sus hijos no son lo suficientemente responsables, no les permitan las motos. Yo entiendo todas las circunstancias que la moto es el medio más económico para transportarnos al trabajo, al lugar donde cosechamos, a comprar, a lo que sea. Es el medio más económico. Y está bien, solo que hagámoslo con responsabilidad, caray. Usemos el casco. Hay muchos que se compran su chaleco, en caso de derrapar, para protegerse. Andar en una moto, de verdad, es sinónimo de 100% de riesgo de accidente. Una caída a más de 80 kilómetros por hora en una moto es súper peligroso. Y más, si no se cuenta con nada de protección. Ya no quiero más muertes aquí en el municipio de Santiago. Ojalá y en las comunidades también vayamos poniendo nuestro granito de arena para hacer mejor las cosas. Ya basta de gente que se muere, gente joven de menos de 25 años. Yo entiendo que el joven piensa y cree que tiene toda una vida por delante. Después de un accidente ya nada es igual. Y le echamos la culpa a todo mundo, menos a los que de verdad tienen la culpa. Ojalá y hagamos conciencia. No me resta más que desearles muchas bendiciones. Que Dios les proteja. Y que por favor les haga conciencia a cada familia y a cada ocupante de una moto a usar el casco, a usar medidas de protección. Que Dios les bendiga, que tengan un gran día. Gracias.